Ahí hemos estado trabajando, ya en las próximas horas anunciaré la conformación del gobierno bolivariano, su nueva estructura, la nueva estructura del gabinete económico, las designaciones que estoy valorando, y bueno, el fortalecimiento de un plan estratégico, táctico y coyuntural, económico. En ese sentido, vamos a activar un plan de emergencia y construcción de nuestra economía. Ahora, así lo digo, Venezuela necesita un plan de emergencia económica, de activación y reactivación, de reformulación de la economía y de construcción de economía productiva, productiva, local, regional, nacional, de las grandes cadenas de valor, de los grandes motores. Estoy elaborando y estamos elaborando los planes específicos por rubro, de servicios, de productos. El plan arroz, el plan leche, el plan carne, el plan artículos de limpieza, que se llama, de los productos de consumo masivo y de necesidad popular. Los motores, los planes específicos. Garantizando los planes financieros, tanto en Bolívares, para sostener la educación, las pensiones, la generación de trabajo, las obras públicas. Puedo decir que tengo los recursos para la gran misión vivienda de Venezuela. Es una buena noticia que hoy puedo decir, pues me puse a trabajar todo diciembre, enero, y tengo los recursos para construir las 500 mil viviendas de este año. Ahora hay que echarle pierna dura a trabajar, para que el pueblo tenga su vivienda. ¿Verdad? Y así por el estilo. He recibido una propuesta que hemos evaluado en este marco para, bueno, estoy evaluando para tomar una decisión, la más acertada, mañana se instala la Asamblea Nacional, y estoy evaluando, como lo tengo aquí ya, el decreto, preparando los contenidos para, en el marco del Plan Nacional de Recuperación Económica, que debemos asumir todas y todos, como un plan nacional, como un plan de todos, como un plan de toda la patria, en este marco decretar una emergencia nacional de carácter constitucional para abordar los grandes temas de la economía y levantar uno por uno los elementos fundamentales de la producción, la distribución, la comercialización, la regulación de precios. Es uno de los elementos que le he planteado al bloque de la patria. Y espero que la Asamblea Nacional la apoye, me la apruebe. Una emergencia constitucional. La estoy evaluando. Y bueno, junto al pueblo, le pido apoyo al pueblo para que la Asamblea primero no me sabotee los recursos que hemos logrado captar, ahorrar. No me los sabotee. Es lo primero. Y segundo, me facilite los caminos para el Plan de Recuperación Económica.